Una menor de 11 meses de nacida murió ahogada en la quebrada Buturama en jurisdicción de Aguachica, sur del Cesar. Al parecer la madre de la pequeña que se encontraba lavando ropa en el afluente se descuidó, cayendo la pequeña al mismo. La niña fue arrastrada por la corriente, siendo hallada poco después por la comunidad. La bebé fue trasladada al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde a pesar de las labores de reanimación había llegado sin vida. A la tragedia se sumó un hecho similar en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, donde otra niña de un año de nacida también murió ahogada al caer a un pozo en el patio de una finca. Según manifestó la madre de la pequeña, ella se encontraba lavando unos enseres en la cocina, dejándola con el abuelo, quien al parecer se ocupó en labores del campo, sin percatarse que la menor se dirigió al pozo que tienen en la finca para la cría de pescado. Un vecino que llegó en busca de agua fue quien descubrió a la menor en el agua, por lo que de inmediato con ayuda de sus familiares la sacaron, trasladándola al hospital de Chiriguaná, donde ingresó sin signos vitales.